Este nuevo reto viral está muy tierno. De hecho, yo considero que es el más tierno de todos y se ha apoderado de las redes sociales. Se trata nada más y nada menos que del Snoot Challenge. Les voy a contar, el Snoot es como una forma cariñosa de decirle a la nariz, en inglés, como naricilla, una cosa así. Snoot. Cañata. Véanlo, por favor. Nose. Este no quiere, es increíble. Pero obviamente aquí nunca nos quedamos atrás. Ya tenemos el de nosotros, el de Venga la Alegría y sus mascotas. Póngale play. Venga. Hola, Gordo. Mira. Toma. Para, para, para. Otro, otro. Dale. ¿Sentado? Lío. Toma. Ahí va, ahí va. Se ponen en la mano. ¿Se duele mucho? Aquí, ven acá. ¡Qué maldada! ¡Qué maldada! Güerito, mira. Ven acá. ¿Qué hizo? Mira. Hasta le pusiste como el corazón, ¿no? Ay, qué guapo. ¡Qué guapo, güero! ¡Buenos! Otra vez. ¿Otra vez aquí? ¡Ay, qué bonito, güero! ¡Qué bonito! ¿Esto es? ¡Uy! Voy a ir por mirar. ¡Hola! ¡Dísel! ¡Dísel! ¡Qué optimista! A ver, vamos a hacer el reto. Corazón. A ver, ven acá. Ahí, ahí, ahí. ¡Chiclo! ¡Dámas, viejo, a Dísel! ¡Chiclo! A Dísel, ¿y a quién más? ¡A todos! A ver, una vez más, corazón. ¡Ven, Dísel! ¿Te hablo feo a la gente, ustedes creen o no? A mí sí, la verdad. A ti ni te hablo. Pues ahí te digo. Oye, pobre tu perro, ya es de la tercera edad y tú haciéndole eso. No es de la tercera edad. No, no es cierto. Bueno, sí vino así. Yo sí. Lo hizo muy bien, bueno, ¿eh? Embárrate carne, embárrate algo. Todo hice, no funcionó. No, pero solitos, Iván, no sé por qué. Les llama como la atención. Mi perro es un chau chau. Su carácter no se presta para esto. ¿Por qué son malhumorados? Sí, son uraños, son solitarios. Son tan cariñosos y juguetones. Le aviento la pelota y me mira como... ¡Ve tú! Funciona así. Cuando veo a sus perros, se me antoja tener perro, la verdad. Ya ves, Ingrid. No, yo luego me acuerdo que es un chorro de trabajo y se me pasa. Adocan.